Me hace sentir algo que no puedo sentir Sé lo que quieres decir, aunque no lo digas Entiendes, debes entender, no puedo hacerlo, en realidad no debo Di lo que piensas Sea lo que sea o era, tiene que terminar, ¿entiendes? No es la vida que querías, ¿cierto? Eso terminó